vamos a empezar a comentar la suzuki esta que la verdad que es una sport turismo de libro de manual dijémonos de trail y de cosas raras es una moto que mirar mirar esta moto o sea yo voy y tengo esto en el parking y a mí me gusta aunque sea una sport touring o una touring pero es por con su chasis de aluminio muy tipo r el frontal muy 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 me parece más que aguas aquí que no más de caguas aquí de la z xr 1000 que no más de una gs xr me parece más de una caguas ahí pero bueno está bien me gusta bastante un morro así afilado enfadado pero es una gt o sea tiene un aspecto deportiva pero es una moto cómoda manillar como veis está muy alto el asiento bajo para incómodo y como veis se le puede poner maletas esto para mí es lo que tiene que haber hecho porque una lo corté no quita lo valiente y esto es lo que tiene que haber hecho onda y no haber hecho esto que es muy cómoda esto esto ya clama aquí esta moto con esta pintura vamos clama policía local nacional y lo que quieras pero que tira para atrás pero es una moto anodina esta moto me dice que tiene cuatro años y me lo creo luego el chasis estubular así simplón no sé es una moto como ya una moto vieja es nueva pero parece que tenga más años sin embargo esto esta pinta así más agresiva más deportiva que tú entras al parking y te gusta lo que ves y luego tiene ahora comentaremos no es una por touring esto podríamos decir que es una turn tiene 100 caballos esta tiene 150 vale que con cinco es suficiente sí el tema es adelantar cuando adelantamos sí que parece que el motor de la nt va muy bien está muy lleno porque seguimos que el áfrica twin y áfrica de un sí que la prueba pero este tiene que estar mejor lógicamente es una mil y es el motor de la gs xr 1000 antigua de las primeras en la k5 aquí dice josep armengol que supongo que sea el que ha hecho el artículo y que aproba la moto suavidad y potencia de motor me gusta comportamiento ágil y estable instrumentación y mandos pantalla para brisas fija esto no me gusta debería ser abatible pero bueno ya me parece bastante alta tampoco me parece un impedimento muy grande pero bueno ya que es una sporturi que se pudiera mover es interesante si guantera ni huecos esto sí y esto no al final como en un taller y tú los tornillos los quienes estén tapados aunque se vean al final todos los gadgets de la moto interesa que estén enfrente que se vean tener cosas guardadas por los sitios está bien pero al final que en una moto que puedes meter ya llevan las maletas ya puede meter ropa y tal que quiere meter un móvil en un cajón dando vueltas que no puede romper el móvil el móvil va a ir aquí enfrente que puede meter cajoncitos para meter chuminas bueno que no tenga huecos vale posiblemente a día de hoy pues sea una cosa mencionar pero a mí no me supone mucha cosa me interesa más que lo que me pueda dejar la moto lo voy a salir que sería en frente en frente mío autonomía no muy elevada esto sí que es un problema porque si es una sporturi que es con maletas para viajar y tal que tenga una autonomía baja eso es una baza importante para mí creo que de lo que aquí del aspecto negativo lo más importante que la autonomía no sea muy elevada esto de que vale están de moda y eso es porque a muchos motoristas les parece la moto ideal pero ya cansa un poco que cada moto nueva sea una trail y esto es verdad o sea cada moto trail y si no está es que está lo mismo le ponen es por trail y se quedan tan anchos o sea es que a todo parece que está como entrar y me gusta la apreciación que hace el josep armengol sobre este artículo y me gusta lo que dice es que todo parece que tienes el trail ya y está por turn y la verdad que es muy bonita aparte tiene un toque muy deportivo pero es rutera y por suerte no lo han puesto por turn y por ahí es por una trail asfáltica por suerte porque a todo le ponen trail asfáltica va a venderla mejor y venderla más cara y la mayoría de las nuevas son cada vez menos trail y más crossover o sea lo que vendría a ser un sub lo que un casca y un gla un x trail todos estos coches de un un seata teca todo esto habrá que son su pues ahora las motos están derivando al crossover que venía a ser las tres la obra que no valen para las puede meter la gente realmente se calienta y la mete para romperlas y para añarlas y para ir a la siguiente a comprar recambios y a pintar plástica porque la moto no son para eso si tú quieres una moto de campo y hacer con ella cosas guapas te tienes que ir a comprar una en duro una moto de campo no una crossover porque al final el culo gordo pesa o sea para el asfalto siguiendo la moda que hemos visto en cuatro ruedas sub pues suzuki está bastante deportiva y ahora veis las líneas muy bonitas con la maneta de trasera a mí la línea me convence bastante que la llanta sea el mismo color que la moto también me gusta bastante lleva una pantalla de ft no lleva el cambio automático de la de la onda por supuesto el cambio de la onda es insuperable yo para mí no hay mejor cambio automático que el que lleva la onda pero sí que verdad que esta moto ahora pasamos a la del cambio que es el que montaba la gsxr 2005 que ya lleva muy bien yo esa moto también la he probado y si encima la han suavizado y la han mejorado y con la electrónica y con mucha electrónica que llevará encima porque a día de hoy todas llevan mucha electrónica pues seguro que la moto va fantástica y con 150 caballos la moto un motor seguramente será súper elástico mucho mejor trabajado con la electrónica y ya lo que dice aquí no muy suave poco gastón porque las mil de antes eran más gastonas lleva electrónica como el control lleva electrónica de control a la última lleva acelerador electrónico esto ni fun y fa los de cable también tenemos de pilotaje y cinco niveles de control de tracción equipa quick shifter esto al fin y al fin y al cabo es un es un corte de encendido esto lo hace es un corte para que entra la marcha pero al final es el cambio tradicional al uso simplemente que mejor implementado porque esta tú eres capaz de poder subir y bajar marchas o sea que fantástico te permitiría incluso ir a un circuito y te ahorra la fatiga del embrague que si habéis ido al circuito alguna vez a partir de la tercera cuarta tanda tienes que estar estirando los dedos para atrás porque la mano del embrague se te enrampa se te enrampa se rampa no sé si está bien dicho vale la primera la primera palabra el chasis también tiene herencia deportiva ya se ve la doble viga de aluminio vamos que esto lo que hace es que la moto flanee o se mueva muy poco si un día quieres ir a por nota o que ese circuito esta moto te va a dejar apretarle porque el chasis te va a dejar que la aprietes lógicamente qué más las horquillas son ajustables eso está muy bien qué más en su chasis es nuevo en su chasis donde está la maleta bueno donde ponemos el culete vale un poco más de dimensión para poder llevar carga me imagino que la han alargado para poder poner las maletas está con las que está de serie que se pueden anclar que está muy bien la náquet la náquet lo tiene minimalista la maleta no viene de serie vale 900 euros no sé si esto aquí te interesa poner esto por una guiri o poner otras la verdad que queda muy bien implementar si con el color de la moto queda muy bien pero siempre la opción más económica o incluso poner una tercera maleta mejor te sale por el mismo precio no esto ya depende de cada bolsillo o lo que te interese más las pantallas de ft da tanto de sí que podemos dedicarles una prueba vamos a comentar porque esto al final las pantallas de ft llevan toda la electrónica pueden modificar tantas cosas que lo que dice aquí no que puede dedicar solo una prueba sola ella y bueno esto es que se compra la moto que se ponga a entretenerse a todo esto se conecta por bluetooth al móvil tiene una colección propia de aplicaciones suzuki y todo esto que nos pueden sugerir a día de hoy las motos que ya prácticamente lo que se cuenta que nosotros al uso normal ha desaparecido y ahora casi todos ponen tabletas entonces una pega al lado al lado hay una toma usb para cargar el móvil pero no hay ninguna guantera ni hueco bueno yo no la querría porque el móvil al final como sujetas prefiero un gadget algo donde yo pueda sujetar el móvil lo pueda ver porque seguramente incluso lo puede utilizar de gps que a lo mejor bueno lo que hablamos qué quieres luego entonces es que entra mi hijo y quería preguntarme no sé qué y no quiere porque estoy grabando pero bueno una toma usb ya está con que tenga la toma usb para cargar móviles o un garmin que quiera montar suficiente lo que ha hecho y luego para sujetar cosas habiendo un manillar se pueden poner 40 mil cosas en punto de creativo indiscutible sí o una gt a lo mejor si para guardar otras cosas vale pero al final no aguantar una moto también te la pueden abrir contra menos cosas que estas tenga por lo menos para mí mejor esto es una cosa pero súper personal esto no es una traer perfecto y muy bien definido ni una crossover mejor es una moto es una por turín a la vieja usanza como dice este chico a la vieja usanza a la vieja usanza porque el motor es de una moto del 2005 que estará súper y eso lo bueno que tiene de comprar motores que estén que ya no tengan campañas porque estén súper súper ajustados todo lo que tuviera mal ese motor en su día se ha puesto bien incluso se habrá mejorado o sea que será un motor más duro que el mármol entonces me parece muy bien simplemente lo que se le ha hecho este motor es rodearlo rodearlo de toda la electrónica a la última lo que hay en el mercado y que han hecho un motor súper probado que no va a tener problemas de ningún tipo ni de engrase ni de que salte nada ni que se rompa nada con toda la electrónica de ahora barbundista que lo que hace es gestionarlo mucho mejor con un consumo mucho mejor y con mapas de control de tracción que antes no tenía o sea me parece una moto súper bonita porque va a ser estrictamente bonita y atractiva qué más así que llevas entre las piernas un motor de cuatro cilindros de los de antes porque la plaza estamos tirando a 2 y la tendencia 2 3 no 4 para una touring que tenga un motor potente está bien una moto que pesa 226 kilos llena tampoco está mal su tuki dice que tarda menos de 7 segundos en acelerar de 0 a 200 ojo 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 divídelo el 7 entre entre 2 3 y medio de 0 a 100 que lo hará antes creo yo pone que él confiesa no haberlo probado pero que bueno así de segundo a 0 a 200 hay que tener un coche de muchos millones de euros para que alguien te pueda soplar la oreja con un pepino prefiero con un coche yo no confesaré haberlo probado pero corre como corren las mil de más de 150 vallos y hasta aquí puedo leer muy bien su comportamiento es sobresaliente con los duros por max bar bueno esto en curva intuitiva y fácil el paso por curva estable permite cambiar trazadas sobre la marcha por escrito un chasis prácticamente de una r de antigua o a lo mejor incluso es el mismo chasis que aguantaba este motor en la aquella pero modificado y adaptado a los tiempos de ahora pero que la moto es bonita sí y es una por turn que me gusta sobre todo me gustó que esta gente no es nada supiradora entre entrando en curva bueno muy bien bueno esto hubiera sido ideal una regulable que cada uno ajuste su tamaño a gusto esto es de que está hablando esta gente ha sido mantener estas virtudes e incluso mejorar con algo más de aplomo frontal encadenado evidentemente sin obligar al piloto a luchar contra el viento aunque la pantalla de serie es algo baja y la opción o mes y por cuando si tú vas a pegar una una pecha no se va quieres hacer por ejemplo en barcelona madrid o barcelona yo que sé barcelona la coruña o cádiz la coruña se quiere meter un viaje de categoría hombre pues una pantalla sí que verdad que viendo el piloto y viendo la pantalla se antoja un poco baja ahora que en el mercado puedas hacer incluso tú puedes tener o una opción que pueda ser abatible o movible hacia arriba bueno por buscarte algo al final en el mercado siempre hay cosas y siempre se pueden hacer cosas aunque sea así de bricolaje el consumo andando tranquilo también sobre los 5 litros no está nada mal pero no será difícil estar entre los 6 y 7 vamos que estaremos más entre los 6 y 7 y 20 litros pues bueno ya no dará para tanto si vas entre 6 y 7 por 20 litros pues te va a dar para menos pero bueno lo que hay tampoco si estás aquí en españa y no sale no van muy lejos aunque sea por europa gasolina gasolineras hay más que piedras y si no vas a pisar montaña que no es el caso pues no vas a tener ningún problema en repostar a menudo y ni tiene que estar buscando como lo que una gasolinera o planeando el viaje porque has hecho montaña y mejor en 200 kilómetros no hay ninguna sonina era porque te pillan montaña no esto es totalmente diferente postura de sport algo erguido manilla al plano y ancho pero no trae unas cosas unas cosas con otras pienso que suzuki ha acertado me parece bien las moto bastante chula me gusta esto aquí solo acompañado sin sufrir los 1500 euros extra que cuesta sobre la que le dan un radio de acción y posibilidades muy superiores y tanto yo esta moto una que no me la compra me compraba esta protege más y es muchísimo más polivalente para todo ahora cuando diga la estamos en invierno el frío esto protege mucho más y en verano pues te protege del viento y si ves que tienes calor pues aceleras un poquito más tampoco pasa nada el precio creo que está bastante bien también porque a cualquier 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 moto a día de hoy que ponga a traer ya vale este precio el motor pues bueno pues ya sabéis que es de de la 2005 y el color me parece el azul metalizado este también está guay la pantalla contra de tracción bueno me parece primera marcha bueno pues esto es la información que tiene ya consumo medio el nivel de la gasolina aquí muy bien temperatura del motor temperatura de de fuera de fuera o de que 37 grados cuando se grabó esto ha sido 37 grados o después si que hacía calor digo yo que está la temperatura de exterior no la verdad que la moto me gusta esto de atrás está muy bien todo viendo esto de atrás yo no sé si aquí se puede montar un baúl trasero o me queda un casco se agradece que quepa un casco en las laterales y nada más la verdad que la moto he visto y me gusta bastante no no es nada anodina es una moto que ya que ya tiene 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 algo que decir no no es me parece que este diseño más adeno es me parece la onda de uvil pero en el siglo en el 2022 y pero sin carga y sin motores nube y con 50 años más pero me parece la onda de uvil y esto me parece una mejor moto ya veis que para para mí me gusta más esto por lo menos cuando baja el parking lo que voy a ver me va a gustar más y eso siendo motos grandes que esto es una cosa apasional creo que este producto para mí por lo menos para mí es más acertado y nada más la verdad que la comparativa que lo que comenta aquí luego siempre podéis ver el vídeo de la comparativa en youtube de moto 1 pro pero que vamos que josep armengol me gusta como ha comentado esta moto me gusta qué me gusta que le guste y me gusta que dice las verdades que vale ya con tanto trail y vamos a sacar cosas que al final que es que muchas trail o podríamos decir que a lo mejor el 90 por ciento o el 85 si la gente está viendo arriba últimamente al final están en asfalto si es que no van a ningún sistema van a falta porque son cómodas pero es un producto muy polivalente pero al final se las compra porque si la gente al final parece que la gente va a ir a la montaña pero al final no van porque luego va el amigo y ven cómo vuelve la moto dice yo no la meto porque me ha costado 16 18 20 mil euros la moto y yo 20 mil euros para rascar la y romperla y rascar cosas pues no la quiero vale pues nada ya hemos comentado hasta modito y ya comentaremos otra si esta forma de comentar está bien y otra cosa en la caja de comentario en la parte de abajo comentar lo que queráis para bien o para mal al final a todos no nos gusta lo mismo y si esto está bien y os gusta comentar este tipo de motos por abajo comentar entre todos y abajo comentar un poquito yo comento lo que parece y luego vosotros sacudir por donde queráis vale bueno chicos pues nos vemos en el en el próximo vídeo vale venga hasta la próxima